Hola, me llamo Marta y os voy a contar mi tesis. Pero rápido, que estoy muy liada. En las últimas décadas, el cambio climático está provocando alta tasa de mortalidad en árboles de bosques a nivel global. Y proteger los ecosistemas forestales es crucial, ya que ocupan casi un tercio de la superficie del planeta, absorben como un 33% de las emisiones de CO2 y albergan cerca del 80% de la biodiversidad terrestre. En concreto, el árbol que yo estudio, el haya europea, actualmente está sufriendo un proceso de decaimiento a causa de una combinación de factores climáticos y de patógenos que no está del todo caracterizada actualmente. Pero Marta, ¿cómo vemos si el cambio climático está afectando a los árboles? Pues, a ver, si tú dejas de regar una planta, por ejemplo, todos sabemos que empiezan a secarse las hojas, se marchita la planta y al final acaba con un aspecto regulero. Pero, ¿qué pasa en el suelo? Esto sin duda está mucho menos estudiado. Sin embargo, sí que se sabe que cambios extremos en el clima pueden afectar tanto a la producción y morfología de raíces como a los microorganismos del suelo. Y esto es especialmente importante si tenemos en cuenta que algunos microorganismos del suelo, algunas bacterias y hongos del suelo, pueden ser beneficiosas para la salud del árbol, ya que establecen interacciones con las raíces del árbol en lo que conocemos como rizosfera, que es la zona del suelo más cercana a la raíz. Y estas interacciones pueden ser bidireccionales, es decir, cambios en el árbol pueden afectar a los microorganismos y cambios en los microorganismos también van a afectar al árbol. Y por eso nos hacemos tres preguntas. ¿Son las raíces de árboles con síntomas de decaimiento iguales que las de árboles sanos? ¿Hay cambios en los hongos y bacterias de su rizosfera? Y por último, si esos microorganismos de la rizosfera son distintos, ¿tendría sentido enriquecer el suelo de plántulas de haya con rizosfera de haya sanas para favorecer así y protegerla frente a futuros estreses? Pues algunas de las respuestas indican que sí, que hay una relación entre el decaimiento y cambios en las raíces y en los microorganismos de la rizosfera. Y que además esta relación se ve más clara que la relación del decaimiento con parámetros fisiológicos de la parte aérea de esos mismos árboles. Los datos del enriquecimiento del suelo con rizosfera están dando muy buenos resultados, pero estos datos todavía están en estudio. Sin embargo, en general, en su conjunto, podemos decir que este estudio ayudará a conocer mejor las causas del decaimiento, así como los posibles mecanismos para favorecer la resiliencia de la haya europea frente al cambio climático. Así que ya sabes, vaya donde vaya, cuidado con el haya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!